El programa Usted tiene la palabra de este 11 de febrero. Tratará el tema de las políticas de la Corporación Autónoma Regional de Santander-CAS. Uno de los aspectos de consulta tiene que ver con los recursos que recauda la CAS por concepto de sobretasa ambiental. La corporación hizo una inversión a través de gestión y de recursos propios con el municipio de San Gil y con Acuazán para la construcción de los intersectores de San Gil por más de 11.000 millones de pesos. Eso para dar un ejemplo. Les menciono que una de las discusiones más importantes y tal vez la que más se ganó y es importante para el desarrollo de San Gil es la construcción de la sede de la Corporación Autónoma Regional de Santander. Esta sede valió aproximadamente 10.500 millones de pesos. Aún estamos pagando, la corporación anualmente paga 1.100 millones de pesos. Y en esta institución acá, siendo la sede principal San Gil, se generan aproximadamente 250 empleos. La mayoría, el 80-90%, son de sanjileños. Y los que no son de San Gil, pues viven acá, comen acá y se transportan con los vehículos de acá. También hemos preguntado acerca de la actividad más cercana que tiene la corporación en próximos días, su asamblea corporativa, sus convocados y objetivos. En esta asamblea, que este año se efectuará el 23 de febrero, se pretende, pues como todos los años, desarrollar su asamblea general ordinaria, donde se presentan los estados financieros, el informe de gestión de la dirección. Además, se eligen los cuatro alcaldes que serán miembros del consejo directivo por este año. Y también este año tiene una condición especial y es que vamos a presentar un informe sobre todas las actividades que se pretenden y que estamos trabajando con virtud de la posible ocasión del fenómeno del niño. Además, la directora hace referencia a la cantidad de funcionarios que elabora en la institución y sobre la reciente certificación de calidad en sus servicios. Hoy ya tenemos una planta de personal 37, que son de planta, que han sido los de siempre, y hemos ampliado con la implementación gradual a 70 personas. Poco a poco, pues esperamos hacer la vinculación de nuevas personas y tener la disposición para que los angileños y la jurisdicción cuente con personal idóneo, especialmente técnicos que estén al servicio de la institución y que puedan colaborar y darle celeridad a los diferentes trámites que vienen a hacer en la Autoridad Ambiental. Acabamos de ser recertificados en ISO 9001, en GP1000, en ISO 14001 y en OSAS 180000, que son certificaciones que nos expiden el ICONTEG, los cuales para nosotros son muy valiosos y cada día trabajaremos para hacer una mejora continua y para prestarle un mejor servicio a la comunidad. Acerca de una entrega de herramientas de trabajo para los cuerpos de bomberos, la directora dio sus explicaciones. Este es un proyecto que está establecido en mi plan de acción y es el fortalecimiento de los cuerpos de bomberos voluntarios en la jurisdicción. En los tres años hemos entregado kit de herramientas cada año a 10 municipios y cada año a 10 municipios diferentes. Lo que pretendemos es que los cuerpos de bomberos tengan los mínimos elementos para que en caso de emergencia que se presente una situación, pues tengan con qué atender oportunamente y sobre todo también ellos proteger su vida frente a una situación de incendio. Entérese de estos y otros temas sobre la Corporación Autónoma Regional de Santander-Cas y su rol como ente ambiental. Acompáñenos este miércoles 11 de febrero, 7 de la noche, por Tele San Gil. En usted tiene la palabra, invitación cordial.